¿Qué tan importante es la auditoría y la revisoría fiscal en su profesión y en la empresa? La auditoría es bastante importante, sobre todo en mi empresa, no me lo desempeño porque es una empresa. Y como manejamos recursos públicos tenemos que asegurar de que todo sea con manejo transparente y adoptado a las normas. ¿Y por qué decide capacitarse en Aliados? Capacitación con Aliados, sobre todo porque la parte de la gestión humana está suscrita a los eventos y nos mandan invitaciones de cada evento que ofrecen y nos parecen. Muy bueno, pues bueno, el conferencista de hoy, de la Universidad Mexicano, excelente, amplio conocimiento sobre el tema. Y voy a hacer muy ameno la exposición, lo que estamos siempre esperando a ver qué es una de las expectativas de todo lo que hice y aprender de todas las experiencias que tengo. Muchas gracias.